Era aproximadamente a las ocho y media cuando los vecinos del pasaje La Unión e Inca Ripac en Umuto vieron prendas de una mujer tiradas por la calle y cerca a un vehículo de la placa de rodaje ASI 545 en cuyo interior se encontraba una mujer completamente desnuda y en estado de ebriedad. A su lado, un joven No me queda resumida A todos los palios Mira la chica ¿No queda al hospital? Eso es novia Flor se llama Flor se llama Flor se llama Si es su novia debe estar en su casa Flor se llaman Flor se llaman Salgan de ahí Se saquen a la venta a la calle Morren los demás Salgan de ahí No puede ser tu madre ¡Aprenda a valorar una mujer! ¡Astura! En un joven, los vecinos casi linchan al sujeto al pensar de que se trataba de una violación. Por ello alertaron del hecho a los serenos. ¿La chica está bien, Perú? Sí, está bien. A ver si está bien o no. La chica está enamorada. Es su novia. 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 ¡Abre! 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 ¡Abre la otra puerta! ¡Abre la otra puerta! ¡Ahí no tiene la llave! ¡Abre! ¡Abre! ¡Está bien! ¡Está bien! Los serenos del tambo trasladaron a la joven de 29 años al hospital Carrión, donde los médicos le diagnosticaron intoxicación por sustancias desconocidas. Ha habido una reacción casi inmediata de los vecinos del sector de Incarripaca y San José, que han visualizado un auto plomo con unas polarizadas. En el interior han podido visualizar que había una persona, una fémina, totalmente desnuda. Razón por la cual, al presumir que había sido víctima de vejamen, han rodeado el vehículo y de manera inmediata han comunicado a Serenal. También, de manera inmediata, nos hemos hecho presentes en el lugar y, efectivamente, hemos podido constatar, ¿no?, en un interior, una fémina de aproximadamente 25 años de edad, totalmente inconsciente, totalmente inconsciente y desnuda. Incluso su ropa, aparte, su ropa interior, no estaba fuera del vehículo, ¿no? Había un sujeto que de manera inmediata ha sido intervenida, llegó al patrullaje integrado y ha sido trasladado a la comisaría, ¿no? También hemos auxiliado a la fémina, a esta señorita, al hospital Carrión, donde, pues, el médico ha dado un diagnóstico final, donde se trata de una intoxicación por una sustancia desconocida, ¿no?, por descartar violación sexual. El sujeto ha sido identificado como José Luis Contreras V. En horas de la mañana, la joven se retiró del hospital con una alta voluntaria, sin poner ninguna denuncia, mientras que el joven fue llevado a la comisaría del sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!